Profesión con tu novio, él te aconseja, te dice, tini, te conviene esto, lo otro, habla... No, no, no sé si en ese sentido, pero cada vez que lo necesito y está él ahí para aconsejarme y para tratar de siempre decirme las cosas desde su corazón y de lo que vivió él y que en algún punto fue similar, porque estuvo también muchos años con giras. Igual él nos contaba acá cuando vino que cuando te iba a ver de viaje, además de que se le caía la baba, él decía que, claro, porque nosotros le decíamos, vos lo viviste esto, incluso a nosotros nos pasa que nos hemos ido a Israel, a Latinoamérica con programas y a veces cuando uno lo ve desde afuera y él decía, claro, él decía, bueno, es que tiene una voz, tiene un ángeles y yo la veo de afuera, se notaba que hablaba de un hombre enamorado, pero como que intentaba salirse de ese lugar y decir, la veo y no puedo creer lo que genera, uno a veces estando en el escenario no es tan consciente de cómo se ve desde afuera. Digo... Mucha admiración de Peter hacia vos. Peter siente, sí, y yo creo que también es mutuo, no sé si me equivoco, decime, pero porque se apoyan mucho entre ustedes. Y en la pareja está buenísimo admirar con la persona con la que estás. Obvio. Admirar y apoyar su trabajo y lo que hace. Bueno, él me apoya en todo y está buenísimo, aparte, un tipo súper humilde, viste, bueno, lo conoce. Sí, sí, sí. Como... Y te cuida un montón. Me cuida, pero... Bueno, me contaron antes de llegar que... Mandó un mensaje de texto. Mandó un mensaje de texto. Muchachos, cuídeme a la piba. Es un sol. ¿Qué te enamoró de Peter? Él, así, eso. Su humildad, su sencillez, su personalidad, y yo sentí esa protección, y estuvo buenísimo también haberlo conocido, justo en este momento de mi vida. Claro. Tenemos la pregunta, Sue, Victor.